Música 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 Un saludo por mi hermano Que nos hagan de riego Que nos hagan de riego Que nos hagan de riego Música Que nos hagan de riego Que nos hagan de riego Que nos hagan de riego Música Sonido ¡Ulala! ¡Ulala! Me acabe porque aquí nos andamos haciendo casamientos. ¡Ale! ¡Jajajaja! ¿Por qué el llamado fue el niño? ¡Así le digo! ¡Así le digo! ¡Ahí fue! ¡Una mano! ¡Aquí nos andamos haciendo casamientos! ¡Juana! ¡Juana! ¡Juan! ¡Juan. 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 Porque yo dije... Aquí el sonido de Olalaira, gracias a Dios, aquí estoy siempre presente, agradezco a mis cuñados, a mi vecino y a Chaco, a toda la gente que está aquí, hoy vamos a ver el aniversario de 20 años, y muy pronto pues también este Chaco también ya se me va a saber con una pregúntale a los quinceaneros, los veintineros, a veces a la casa o no, yo lo respeto, lo que yo dije, a mi hijo, 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 el chaco me dijo, ¿cómo está usted? No sabe si llame de acero, su nido va ya está alistándose, ahora se va a tocar un cariño bonito, híjalo se llama en paz, ahora seobrabe, aquí Aquí estoy con mi sobrino, Hernando, Alex, Rodríguez, Arrega, un saludo allá para mi hijo, en Salinas, California, en el inventado, Martín Arrega, Martín Arrega, Luzi. Aquí estamos, yo con mi sobrino, otro saludo por mi hermana, Ana Arriaga, el poncho, mis hijos, otro saludo, mi hermano de Ravela Arriaga, el Roberto Ruiz, mi cunada, Ana, mis hijos, mis hijos, mis padres, y los vecinos, mis hijos, mis abieros, mis hermanos, mis abieros, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Se encuentra preparando un rico caldo de camarón que se le estará ofreciendo por aquí a la gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos preparando un caldo de camarón con pescado para toda la gente que ahorita se van a venir a celebrar el aniversario de camarón ¡Suscríbete! 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 Música Para ustedes ahorita ya, porque hayas perdido tanto tu madera Y ahorita que ya estoy, ahorita les voy a dar ahorita ya Eso es para ustedes, regalos para ustedes Para Paquete y para Mastasal Pero ahorita diste otro ¿Cuál es? Ahorita regalaste un regalo ¿Por qué? Los regalos que diste Oh, eso también era de ayer pues Porque no pillaron de los regalos de la compresa O de adorno Sí, son de los regalos No más que se les olvidaron de entregarlos ayer Y como ayer también se olvidó darte a ustedes también Pero ahorita les voy a dar ya Muchas gracias No más que se les olvidaron de entregarlos ayer Bueno a ver este, unas felicitaciones para tus papás que hoy estaban cumpliendo sus 20 años ¿Cuántos años de casado? Ah, pues, les doy muchas felicidades por su fecha en el estadio Felicidades por su fecha en el estadio Muchas felicidades por su fecha en el estadio Y la voy a dar ya ¡Gracias! 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 Bueno pues también por acá le están dando un regalo aquí a filmaciones Paquín estos regalos son por parte del señor José Socorro y la señora Esperanza que por aquí le está obsequiando van a ver Paco un agradecimiento a la familia Rega Silva por el regalo ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes este día especial para ti y para tu esposo que se está cumpliendo su aniversario de 20 años de casado? ¡Gracias! ¡Gracias a Dios que llevamos 20 años con mi esposo! ¡Gracias a Dios que estamos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Los veo también dentro de mis hijas que ellos también puedan hacer eso! ¡Gracias a Dios que yo hice con mi esposo! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios que nos ayudemos! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios que estamos haciendo este auto tiempo! ¡Gracias a Dios que nos deshielamos y nos ocupemos como acaba! mi compadre Guadalupe Silva, para esta veinita, y mi compadre Juan Carlos, a mis sobrinos Francisco Estrada y Peilo Estrada, para Nicolás Torres, Rebeca, para mi piñado Israel Arreaga y Juana Lucy, la diota Maesta Berla, Felipe Aencho, un saludo para San Dios Carlos, para mi hermana Jesús, Angélica Silva, mi comida, mi hija, mi hija, es todo, hijo de ti. Bueno, gracias. Voy a mandar un saludo para mis hijas, que es Rocío Elizabeth Berenice, y a mi niño Cristian, y a mi hermana Juana Arreaga, y a su familia, y también a mi hermano Israel, y a mi hija de Juana, y a para mi sobrino, Martín Arreaga, y para todas las familias que se encuentran en Unión Americana, es todo. Hola, saludos a mis primos, que también salían de California, como a Felipe Arreaga Nussi, y a Martín Arreaga Nussi, y también a mis primas que les golpean. Felicitar a tus papás por su aniversario de 20 años de casado. Yo estoy feliz para que estén aquí juntos, aquí, en familia de 20 años ya, que llevan ellos. También ya en este momento ya están sirviendo por aquí el único caldo de camarón, que por aquí están ofreciendo por aquí los novios, a toda la gente que está acompañando a sus familiares y acompañantes. Bueno, a ver, tía, saludos, si quieres, mamá. Voy a mandar un saludo especialmente para Salinas, California, para mi hijo Martín Arreaga, y mi viejito Dilan Arreaga, y para mi cuñada Juana Arreaga, su familia, mi hermana Cecilia Lussi y su familia, mi cuñado Israel, para su familia, y todos. Aquí están jugando camarones, porque ahora estamos festejando a mi cuñado José Arreaga, el de Juan Luis Sano. Bueno, a ver, tía, saludos, si quieres, mamá. Felicitar a tu hermano por su aniversario de 20 años. Yo voy a mandar un saludo para mi hermano Isabel Arreaga, y para mi hermana Juan, Ana Arreaga, y para mi cuñada Juana Lussi, y para mi sobrino Martín Arreaga, y para mis sobrinas y mis sobrinos que se encuentran en Salinas, y para mi hermana Juana, que se encuentra en los años de California. Bueno, pues, Dios todo. Muy buenas. 20 años juntos, es el aniversario. Vamos a iniciar hoy en esta tarde. Vamos a darme las bandagas, ahora sí. Esto es el aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue uno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sale! ¡Felicidades a los novios! ¡Sale! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 centenario la muerte la muerte la muerte la muerte en el cielo ahora quiero el libro de sombra por tu palestrino para ganarme ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!